hola chicos como estan? les gusta el protagonista y aquí estamos una vez más igual a su video y bueno continuamos con nuestra aventura asesorando aquí Westland bueno seguimos seguimos lo que íbamos entonces ayer quedamos que habíamos hecho esto la de la comida ya tenemos al 6 esto es lo que superas quedan 15 espacios más y tenemos entonces la de condimentos vamos a subir la de condimentos hoy que sería el último almacén de comida y esas cosas para terminar de los con los almacenes grandes sería el último y nos otorga 10 espacios más más que suficiente tendríamos todos los almacenes grandes a nivel 6 bueno creo que me falta no me falta este ah bueno esto también lo puedo hacer me faltaría uno de madera no lo había hecho lo hago yo hoy también mañana y 8 tenemos los 20 nos faltarían que 5 piezas de aquí dos piezas de esas serían esto mira que tengo 3 ah no nos falta mucho y esto bueno tengo que hacer más madera tengo que hacer más de esto tengo que hacer más de esto tengo que hacer unas 10 más de 16 este no sé que nos faltaría si son 5 son 10 más y esta 10 entonces vamos a poner las 10 de una vez ahí está ahí tenemos las 5 bueno teníamos 3 nos faltan 4 menas y ya tendríamos listo el almacén 4 menas no 8 menas para 2 lingotes le voy a explicar lo del caballo que me estaban preguntando por qué o sea cómo se consiguen estos slots estos de aquí aquí te dice las ranuras de estas bloqueadas bloqueala con el equipo de caballo aquí hice equipo de caballo ok supuestamente el caballo va a llevar una cuestión porque si te das cuenta aquí dice equipo de caballo una puede ser la silla y otra puede ser el nivel de caballo como si te das cuenta el caballo de nosotros es nivel 5 pero los caballos superiores son nivel 6, 7 creo que hasta 8 no lo estoy seguro creo que es hasta 6 entonces pero esto no lo había leído yo bien entonces esto probablemente sea algo que van a adelantar por ahí si las personas no tienen nivel de caballo pero lo más probable bueno cuando llegó la caballeriza para aquellos que vienen de los años 1600 hace 3 años como soy yo 4 años en el juego este no existían estas 4 ranuras las 4 ranuras se habilitan cuando tienes un caballo superior ¿cómo se hace eso? teniendo esto que te ves aquí se llama caballeriza cuando tienes una caballeriza la tienes que subir al máximo primero para tener más espacio segundo el 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 efecto cría se produce cuando tú tienes un caballo macho y una hembra en este caso tengo 2 que fue el que me nació ayer que fue a esta calamity primera vez que me ponen este nombre calamidad y y ash en este caso tiene B el efecto verde de los dos me interesa son del mismo nivel y son cómodos que puede salir un caballo como el de arriba puede ser un inusual o puede ser un poco común que lo más probable es que nos salga un poco común es así tu cría pero cuando no tienes comida cuando tienes comida obviamente sí hay que ponerle comida primero y un día ponerle un día aquí a calamidad y ash y la pareja así mira hay una probabilidad que te mejore la raza en este caso esto y así tú crías el caballo que pasa que para tú entonces cuando tú crías los caballos tú sacas cría ponte dos crías aquí tenemos dos crías para dos crías vamos a sacarla de ahorita que sale en un día y la siguiente para y entonces cada caballo te da una puntuación si te das cuenta nuestros caballos bueno aquí no sale pero aquí ves que esta fue la que nos dieron ayer esta es la otra que estaba ahí bueno este caballo tiene una puntuación estas puntuaciones se donan en la caballeriza de la ciudad la señorita que vende caballos ahí para tú evolucionar la cría que tú vas a tener para poder adquirir un caballo nuevo de mejor raza mientras mayor sea la raza mejor va a ser el caballo y te va a desbloquear esos cuadritos tú tienes que llenar 100 puntos 100 puntos que es llevando tal cual como haces con los animalitos que lleva los animalitos que le llevas el apareo el ceo y las capturas tal cual en el naturalista para que esto suba tengas mejor mascota tienes que llenar el libro del oceo que en este caso sería este esto para tú tener el siguiente obviamente tú tienes que llenar ¿dónde es que está la llena? aquí no lo ves lo que se ve es aquí ¿ves? sepa yo tenía el lince este lince el Cato Montes de Luisana tienes que obviamente llenar el punto máximo de este allá para que te liberen este y así son los caballos tal cual aquí está el oso polar que es el más potente el más potente en cielo y sano y el que viene después aquí tiene los huskies estos huskies yo no sé yo creo que estos huskies deberían de haber esto es nuevo esto no estaba aquí me imagino que estos son los que se ganan cuando los casas allá en en zona de Teclanica o cuando compras caballos o compras los perros en la ciudad en la tienda pues le vas sacando cría porque esto es de Halloween ¿ves? y esto lo puedes capturar ahorita oye esta no la tengo hasta aquí creo que debería estar ahí la comidita sale así pero no sé cómo se hace eso pero este es brutal ¿viste? y este se captura cuando llenas todo esto todos estos dos huskies llenas todo esto le dan el cebo de esto pero es que tardas años ¿viste? mira que a mí me faltan ¿mil qué? mil no mentira dos mil cuatrocientos dos mil cuatrocientos dos para llenar esto que me den el de el de Luizana en este caso sería is y después viene otro pero tienes que terminar este el que vas a sacar después y así se explica lo del caballo tal cual la misma cría crías, 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 crías la diferencia es que en estas crías te beneficia más a ti porque tú viajas en el caballo por lo menos mi caballo tiene esta que es goloso que te cuando tú le das un azúcar te da en vez de 25 te da 27 porque te da dos más 27 puntos aquí ese es el detalle bueno bueno vamos para acá tenemos dos cacerías tenemos bosque nevado y laguna ¿qué pasa? que tenemos aquí misiones también este tenemos comer cualquier plato nivel 5 no tengo así tengo vamos a darle para acá comer cualquier plato nivel 5 tengo aquí por supuesto me voy a llevar obviamente este que es más barato y un poquito de esto ya está ponemos esta pum ya tenemos la misión fabrica 5 piezas níquelas piezas níquelas piezas 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 5 pero será esta o será esta a esta herramienta piezas verificamos la misión otra vez accesorios accesorios bancos bútiles ese es el piezas níquelas 1,2,3,4,5 listo ya tenemos las 5 no mal que tenía pólvoras si no parece que la pólvoras hay que recogerla señores cójanla ah ya la fabrique super el caden de prueba ya vamos para allá y recolecta 20 rodiolas eso va a ser lo más ladilla de todo pero entonces me queda nada más el almacén de madera que lo hacemos para mañana y listo acá no me llevamos nada para acá otra el cañón de prueba que es ladilla y todo quien pasó encima tengo que pagarlo porque me tocó en misiones hice la cueva de los espíritus y por eso me salen solamente dos misiones pues yo no iba a hacer esa misión porque me imaginé que me iba a salir hasta aquí entonces imagínate iba a terminar al día del burro más para acá ponemos esto aquí reiniciamos porque esto no me lo pagaban lo de la misión y bueno llegamos al 25 le echamos la ganga pepegang y entonces eso es lo que pasa es que el caballo los caballos más potentes porque es caro es un caballo es caro los caballos te llevan tienes que tener la comida debes tenerla comprar el caballo porque tampoco es que te lo consigues en la calle o sea tienes que comprar el caballo siguiente para sacar cría de ese y seguir sumando porque compro compro varios caballos y que de las crías saco cría las crías saco cría saco cría saco cría y así no tengo que comprar el caballo que es el chiste no importa si es poquito punto que no compres caballo siga sacando cría de esas mismas crías siga sacando cría siga sacando cría y de la misma cosecha que se cosecha todos los días que tú nada más la tienes que recoger los alimentos es que yo lo alimento con obviamente tenía dos comillas de caballo ahí pero este porque me las había ganado pues entonces las tenía ahí me imagino que me las gané en el diario o me las gané en el paseo de batalla estos son pues no entonces creo que haces es eso uy entonces que se me olvidó a ver creo que no se me dio olvidado no aquí está bien bien y y así he ido así he ido es más esos caballitos que estaban ahí yo los puse en el en la ciudad yo tenía dos caballos de nivel 0 así que no te dan casi punto es el fastidio de eso que no te dan casi punto parece que tener un caballo de buena raza para que te den 100 eh por lo menos 80 60 40 no es lo mismo subir de nivel un caballo de 4 en 4 que subirlo de 100 en 100 de 40 en 40 que depende porque los que te dan 100 son los inusuales el detalle pero bueno qué más falta bueno nos va a faltar solamente el almacén es que no no nos falta mucho en realidad no nos falta mucho yo pensé inclusive que era bueno la herramienta es que es un lingote no si entonces es un lingote son cuatro menas son momenticos son momenticos pero por lo menos ya superé lo que es todos los los almacenes de 10 romblones ahora falta hacer los cuadros esos de mármol para poder subir ese sí va a llevar trabajo cuadros de mármol con con sustenio uff voy a llenar esos cofres hay que subir esos pocos de cofres un jodito hace una locura lo único que no se puede subir es el armario que te dan o los objetos de evento ¿sabes? así los armarios los cofres cofres son raros mira que le estoy usando la escopeta y no me no pegue el crítico ¿sabes? o sea por lo menos el perro los zorritos estos no me esquivan esa es una buena señal de que estoy haciendo más daño del normal bueno y este sillón si ahora voy a subir todos los cofres ah no yo creo que me falta también el almacén de joyería creo que me acuerdo si me falta el de joyería falta el de joyería pero es que el de joyería está en X que lo voy a subir igual es que me gusta es que me gusta listo 17 me faltan entonces ¿cuántos niveles? me faltan esta es el 25 ¿no? si me faltan 8 niveles que fastidio este día si va a ser largo pero ni modo señores ni modo viene pero hasta el 19 tú puedes usar el revólver carabina ya después no el más difícil creo que es el 25 24 ¿no? no mentira el 27 este es el más difícil ese es el más difícil de todos el 29 el 26 y el 29 no el 27 y 29 no más jodido y yo no lo he hecho porque ¿eh? porque no tengo la escopeta de nivel 6 la máxima sí sí creo que sea así pero es que me sale la culebra acá ratico no no tiene sentido la vida partió o sea si hagan así o sea cuando sea así ustedes bajan en cuadrado porque si bajan en círculo es más difícil pegarle y si como que fallan el bicho porque son un poquito más duros ustedes con la escopeta nivel 6 se pasan el 29 facilito uh a la risa obviamente con velocidad de movimiento un poquito de defensa vida bastante buena y ya alcanzaron media pistola ¿qué dicen? si pega crítico sí creo así así lo mato lo mío imagínate que ya ha terminado el evento porque se pagaron las monedas pues las monedas los niveles todo de manera legal creo que yo que agarré el evento tarde no entendía a ver pero no ¿cuál es? 23 23 si aguanto no me acuerdo vamos a hacerlo así si no mal que lo puse esto es lo que le tengo que pegar dos pepasos con scoffer dos pepasos con scoffer ¿se aguantará? sigue pegando no me va a rentar la vida es que dice se aguanta mira la pistola aguanto entera que locura ¿cuánto le queda? 13 otra vez tú vale cadilla no rapidísimo mentira pero que mentira estoy ralentizando ¿cuánto le queda? guardado ahí tuve lento cuantos ¿cuánto no? 25 la última ¿no? sí ajá este es así Tenemos ocho tiros, ¿no? Hace hasta tres tiros, loco. Listo. Empezamos. Trece. Está bien. Trece que nada, joño. Un quinto ahí. Un quinto malo no es tan malo. Este, entonces aquí esto se acabó y esto se acabó. Bueno, vamos rapidito a zona nevada. De una. Treinta y siete espíritus. ¿Qué es eso? Epa. ¿Por qué no me toque? Ah, que no me da. Este debería darme recompensa, díganlo. No me da porque no les toca. Busqué nevado. Vete tú. Eh, jaja. Me toca joyería. Acá mi vaina. Veinticinco más. Aquí tengo entonces. Gasté cuarenta. Recuperé cien. Está bien. Ochenta, perdón. Está bien. Aquí tenemos que buscar un animalito, creo. A ver. La recompensa. El animalito. Aquí. Ahí dice con qué, pero no. Traerle con esto. Primero es que me sale la serpiente tres veces, ¿no? La perros. No me dan bichos de esos, sí. Nah. Los de bosque nevado no dan filete. Me parece absurdo porque esto es nivel alto. Bosque nevado es nivel alto, pues. No. Listo. Ya está. Vamos para acá. ¿Cuál es la otra? En laguna. Vamos para acá. Pum. No sé si dejar laguna de último. Vamos a buscar la rodiola primero. Reacho, digo. Che, porque aquí toca es rodiola. Agarramos la rodiola y aquí nos lanzamos para acá. Pum. Más fácil. Coño, lo que si no me vine fue con pistola. Ah, no. Está bien. Oye, no voy a usar aquí esto. Adiós. Y ya damos esto. Y cambio otra vez esto. ¿Ven? Y yo siempre tengo tres... Este es porque me lo dieron la cuestión de las comidas y las recetas. Por eso es que tengo tres espíritus. Es que yo no tengo nada que tenga espíritus. Entonces es la receta. Y la velocidad estoy full, ¿eh? 118. Que es de 119 puntos. 125 en el arma. 5 en las de comidas y recetas. 42 en mochila. 59 en joyas. Y 24 en ropa. Para los que pregunten cuánto tengo yo en qué invierto yo los puntos. Esos son mis puntos. Yo sé que soy súper rápido. Me gusta ser más rápido que... Ha degradado más la ropa, pero soy más rápido, creo. Ese es el detalle. Estimados. Eh... A ver. Ese estimados saltamontes. Así decía. Una rueda ahora nos faltan... No sé cuántas. 19. Ya perdí tanta gente ahí. ¿Por qué? Se ponen el huevo tan difícil. No, no tan difícil. No, no fácil. Están así. Cabezas de niema. Siempre esta zona me toca difícil. Ahí. 7. A ver, a ver, a ver. Ahí hay una. Uf. Bien, pero me siento lento, vale. Así es. Tengo que recuperar la comida que perdí, loco. ¿Ese cómo es? Estoy viendo otra vez. ¿Quién es ese? Ay, no, mi. Allá no. Allá no, peace. Recuperar esa carnita. Aquí no hay nada. Aquí hay una rodiola. Allá hay otra. Hay un grupo ahí pegado. Y hay un tipo. Ah, mi. Ante la negra. La matas primero. Luego te vienes para acá. Le metes a este. Como te han pegado. Con unos platos. Tú no eres hijo de... Vete de aquí, pues. Ah, tú no te vas ahí. Eso es que la perdono. Porque si no la perdonara. No, si, si yo es que no escampe. Sigue andando carnita, pues. Esta rodiola allá arriba. Coño, si paso por aquí la agarro. Y aquí. Voy pa'l carajo. Lo bueno de que huelan a como eso. Que uno se puede agachar, recoger la cuestión y quedarse agachado. Eso no. En mis tiempos mozos no sucedía. Se levantaba y se quedaba parado. ¿Cuántos llevo? Están 12. Siéntate pa' que goce. Entonces me quité esta vaina que me estaba fastidiando aquí. Que ratito que voy a salir a entrar. Aquí hay rodiola, pero no mucha. ¿Qué hago? Me voy y me devuelvo. ¿Será? Aquí no hay rodiola, ¿no? Tiendo el tiempo. ¿Cuánto saqué? Ocho aquí. Me pejoré venirme pa' acá. Esto sí rodiola. Esa, a ver. Lo agarramos de aquí. Devolvemos y ya está. Como eso es energía y te lo dan todos los días. Da igual. Es algo que se rehenera solo, coño. ¡Ay! ¡Ay! Señor. Están mordiéndolo aún. Empecemos a recoger esto. 9, 10, 11. Están 9. Están muriendo. ¡Uh! Venga, señora. Ocho, ¿no? Aquí como que hay gente también. Ocho. Mira el cole, pero es porque hay tanto dicho, pues. Otro post-chup. Este tirador. El amigo. Es que agachado le meto crítico. 7. 6. Se me está sacando la comida. Mala señal. Verga. Estoy trancado aquí. Verga. Ay, papito. No me dio nada. Mira, otro aquí. Otro allá. ¿Qué es esto? Dios. Esta vaina. ¿Eh? Te lo va a ti y te vuelvo a robar. ¿Qué me quieres joder? Voy a reventar. Ah. ¿Qué viene por allá? Mira, hay una rodeola exactamente ahí. Me gusta. Quiero una vaina. La pistola no aguanta tanto. Pachadito. Me voy por aquí. ¿Es muy bueno o demasiado bueno? Ahí. Me voy por aquí. Uf. ¿Quién sabe que yo me voy? No me muerdas. ¿Cuánto faltan? Cuatro. Castillo con esta vaina. Esta zona es fastidiosa por eso. Porque tienes que estar no jod... Aquí estás subiendo y bajando. No me importa. Pero yo lo hago así. Más rápido. Listo. Oh, esto es un video largo. ¿Qué? ¿Qué es la lloradera? No, ¿qué es lo que está? Está haciendo un video muy largo. No. ¿Cómo es, pues? ¿Cuánto falta, pues? Saco y saco y saco. Ah, faltan dos. Faltan dos, señores. Oye, me salía más fácil sacar la semilla de este lado. Me dando cuenta que salen semillas catatico, ¿eh? Hace para cuando vayan a hacer misiones semillas. Me vengo por acá, pero ya. Ay. Y encima saco las rodiolas. Fácil. Falta esa rodiola ahí ahí. Esa que está allí. Es la que necesito. Y listo. Y nos vamos. Bien rico. Adiós. Qué bonito. Bueno, listo aquí. Vamos entonces para la laguna. Tengo que reparar. Esto es esta vaina. Esta no. Esto todavía le queda. Esta también. Pero esta yo no la uso. Aquí tenemos vida. Es importante porque yo de vida estoy más pelado. Mira cuántos tengo. 34 nada más. Aunque usted no lo crea. Con mercenaria yo comprarle herramientas niqueladas, dígalo. Tengo casi moneado. Aquí tengo que cambiar mi ropa. Rapidito. Me muerden los animales. Voy por aquí. Voy por aquí. Voy por aquí. La meta manzanilla. Tengo que hacer vida de algo. Tengo que hacer vida de algo. O pollo pavo. Ustedes no tienen. Tenemos gallina. Pero las gallinas no están en el monte. ¿Verdad? Debería haber gallinas en el monte Y vacas Pero las vacas A las vacas Solamente las cría uno, no las consigue por ahí Hola perros ¿Por qué mato a este que está aquí abajo? ¿Por qué cámbiame la ropa? Voy a ver el mundo arder Aquí Aquí, 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 aquí Estamos solos Estamos solos Toma, 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 toma Espera Que para acá que nosotros ya hay aguca Toma rativente Tengo un poco de panas ahí ¿Qué es eso por liberarme? ¿Qué es eso por conseguir un pellizco? No Ay, 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 ya sabía que venía este con su cuento de la cría A ver, partí Acá Fuimos ¿Volvemos a cambiar la ropa? No, está bien Está bien Y me alcanzó la comida ¿Por qué me alcanzó? Porque me comí exactamente la broma en el cañón de prueba Está después del rato Pero si no me la hice comida, no me alcanzo Está Si me la hice comida antes No, pues Señores En tu mente En tu mente Vamos La perros La perros Todos pegados Todos pegados Todos pegados Todos pegados pero nunca hay nada, o sea si consigues material pero no, herramienta niquela no va a sacar azúcar si, en el caso azúcar, pero nada más, yo les recomiendo que si tienen el gallinero o no lo tienen si tienen que ir a esa zona pero si ya después a buscar material ahí, si no tienen nada que hacer pueden hacerlo si, oye tengo 5 más curaciones, que fino, no me arrepiento de haberle dado comida de esa de las rojas a la mascota, hace falta muchísima vida, bueno nada muchachos espero que les haya gustado el video de darle like, suscribirse, no se han suscrito, comente, comparte, ya se hicieron las herramientas creo no, deberían de haberse hecho, vamos a ir hasta la casa para que se sumen los puntos y así puedes tener una opción bastante óptima para que no digan que superlutado, que todo el que pico, no completado me queda un día nada más, o sea ya mañana creo que se acaba el evento en mi pase, no, mañana sí está, el último día, creo que son como ocho misiones, no, no, si mañana hacer un video más largo, ya está listo eh, que nada, si mañana tiene que 240 puntos aquí, y quedaríamos en el 20, así que nada les un gran saludazo pues, y hasta luego pues